Quédate un poco más Quédate Quédate Tú, mi amante secreto, mi único amor de verdad Mi dulce castigo, mi tierno ladrón sin maldad Tan solo te pido que no me abandones jamás Porque no hay otro como tú Que sabes llevarme al cielo con solo reír Que llenas, me besas, me mimas y me haces feliz Que me haces perder la cabeza si estás junto a mí Solo te pido a ti Quédate un poco más Solo un minuto más conmigo Quédate un poco más Y hazme el amor que tengo frío Quédate un poco más Y quiéreme como ayer, cariño mío Mi tierno amor prohibido Quédate un poco más Solo un minuto más conmigo Quédate un poco más Y quiéreme como ayer, cariño mío Y tierno amor prohibido Quédate un poco más Quédate un poco más que sabes llevarme al cielo con un solo reír, que llegas, me besas, me mimas y me haces feliz, que me haces perder la cabeza si estás junto a mí, solo te pido a ti. Quédate un poco más, solo un minuto más conmigo, quédate un poco más y hazme el amor que tengo frío, quédate un poco más y quiéreme como ayer, cariño mío, mi tierno amor prohibido. Quédate un poco más, solo un minuto más conmigo, quédate un poco más y hazme el amor que tengo frío, quédate un poco más y quiéreme como ayer, cariño mío, mi tierno amor prohibido. Quédate un poco más, solo un minuto más, quédate un poco más, más. Quédate un poco más, solo un minuto más, solo un minuto más.